Si están empezando a utilizar WhatsApp Business pero no les llegan los mensajes, las notificaciones les voy a mostrar cómo activarlas. Bien, voy a mostrarles dos métodos. Siempre que instalamos WhatsApp Business por primera vez, en ocasiones no están habilitadas las opciones de notificaciones en nuestro celular. Primero voy a mostrarles desde la aplicación y ahorita les voy a mostrar desde el celular. Entonces vamos a abrir WhatsApp Business, vamos a entrar aquí donde nos salen estas opciones de arriba, chat, estado y llamadas. Vamos a entrar en cada una de ellas y vamos a habilitar la opción de notificaciones. Entonces estoy en la casita, le doy clic en los tres punticos, ajustes, buscamos la opción notificaciones y verificamos que estén habilitadas todas. Esto lo tenemos que hacer en todas las pestañas para saber que nos van a llegar los chat, las llamadas y recibir todas las notificaciones. Entonces tres punticos, ajustes y notificaciones. Aquí entonces habilitamos todas las opciones. Lo mismo con todas las pestañas, voy a hacerlo rápidamente para saber que nos van a llegar obviamente los chats y las llamadas. Entonces acá las tengo todas habilitadas. Y por último, llamadas que también es importante en esta aplicación de WhatsApp Business. Listo, si están habilitadas todas las opciones, se envían un mensaje o se llaman ustedes mismos pero todavía no están recibiendo notificaciones, les entran pero no les llegan las notificaciones que es bastante importante, van a entrar a las configuraciones de su celular. Configuraciones o ajustes como les aparezca a ustedes. Entonces esto varía dependiendo de el celular. Entonces una vez decimos en las configuraciones vamos a buscar una opción que diga notificaciones. En mi caso, sale notificaciones y centro de control. Entonces doy clic ahí. Ahora notificaciones de aplicaciones. Si no les aparece también pueden buscar aquí arriba notificaciones de aplicaciones. Entonces aquí nos sale y le damos clic. Vamos a entrar en esa opción y ahora vamos a buscar obviamente la aplicación WhatsApp Business. Entonces yo la deshabilité, pero debe estar habilitada. Entonces voy a mostrarles desde aquí. Bajamos hasta encontrar WhatsApp Business. O la buscan. Simplemente que quiero mostrarles desde acá. Yo tengo prácticamente todas deshabilitadas, pero WhatsApp Business debe estar habilitada. Habilitada, es decir, de color azul. No es de esta forma. Sea habilitada, se pueden enviar un mensaje y verán que ya les llegarán los mensajes, las llamadas normalmente. Déjenme saber en los comentarios cuál opción tenían deshabilitada desde WhatsApp Business o desde el celular.